De mañana De mañana Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 19 de febrero del 2019 Mes de la patria, mes del amor, mes del carnaval Gracias a Telenor porque nos empalma a través del Canal 10 con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada Al 14 que nos une a la novia del Atlántico A la ciudad de los cruceros, Puerto Plata Al 41 a la olímpica, ciudad de la Vega Al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto, Canal 17 Que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca También al 46 que nos une a todo Santiago Toda la línea noroeste Y la ciudad de los 30 caballeros Para gran parte de Estados Unidos en diferido En el 1014 a las 11 de la mañana Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande desde aquí, desde mañana A todos los que hacen posible Esta unión con de mañana Y a los dominicanos Que están fuera Haciendo honor a su terruño querido Con su trabajo honesto En otras latitudes del globo terráqueo Hoy les tendremos comentarios, entrevistas, análisis, noticias Hoy vamos a hablar de los jueces El cúmulo de trabajo También vamos a tratar cosas importantes Como el financiamiento de la Junta Central Electoral A los partidos electorales De inmediato Presentarle A nuestro compañero Francis Rodríguez Buenos días Muy buenos días Buenos días amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en él Que nos dé inteligencia Para tomar mejores Decisiones Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a usted el favor Que nos brindan cada mañana De permitir no entrar a su hogar Y hacer este su programa El número uno de sus mañanas De mañana Por el canal 10 de Telenor Estaremos compartiendo Importantes temas Hoy en la primera media hora La carga laboral de los jueces En República Dominicana Es un tema que tiene que ver Con aspectos psicosociales Y sobre todo del estrés laboral Que se genera Con tantos casos En algunos De los tantos tribunales del país Julio El informe del tiempo De inmediato Compartir señores Con ustedes El informe del tiempo Que nos brinda La Oficina Nacional De Metrología O NAMED Nos dice que para el día de hoy Las condiciones generales Van a estar estables Por los sistemas Anticiclón Que están en los diferentes Niveles de la tropósfera En nuestra geografía nacional No obstante Vientos del este Sureste Noreste Estarán provocando Posibles lluvias Moderadas Débiles En la zona noreste Sureste Y cordillera central Especialmente En la provincia María Trinidad Sánchez Duarte Espaillat Dato Mayor Sabana Samaná Monseñor Noel La Vega Y también Barahona La temperatura De hoy Estará en calurosa Tornándose agradable En la madrugada Y primeras horas De la mañana Condiciones estables En la mayor parte De la geografía nacional Posibilidades de lluvias Débiles En algunas regiones De las provincias Del noreste De nuestro territorio Nacional Estas son las condiciones Del tiempo Que nos regirán Por el día De hoy Bien Gracias Julio Por el informe Del tiempo Y a planificar Con exactitud Las actividades Que tenemos En el día de hoy Inmediatamente Un tema importante Porque tiene que ver Con Con carga laboral La situación Psicosocial Que se puede dar En un individuo Que por razones De sus funciones Se carga De trabajo Y De hecho El estrés Es una manifestación Del cansancio Y de esa carga Julio En la República Dominicana Los jueces Tienen una carga Laboral Muy Muy apretada Ya que Tienen que resolver Más casos De lo que Realmente Deben Lo que Representa Un problema Para el sistema De justicia Dominicana Obviamente Que el juez Es un ser humano Común y corriente Tiene familia Sufre Los mismos Problemas Que sufre La sociedad Misma Que está En conflicto El juez También Sufre La tensión De que La gasolina Está alta De que El salario No es suficiente Para la carga O para El estrés Que tiene Muchas veces El juez También padece De tener Amigos Padece De tener Familia Hermanos Sobrino Tío Todo Es un ser humano Allí es que Empieza A tener sentido La diferencia Entre los iguales Cuando se asumen Responsabilidades De juez El ser Independiente El decidir Por encima Quizás Hasta de sus Propias convicciones Porque el derecho Así lo impone Y que Precisamente El tema De la íntima Convicción Que poseía El juez Ha sido Transformado Por la letra O por lo que Debe de ser El derecho Y a ellos Le corresponde Al juez Le corresponde Decir El derecho Y determinar El conflicto Y todos los casos Tienen que parar Donde el juez Entonces tú vas teniendo Un cúmulo de casos Un cúmulo de casos Y otros que se van dando Por incidente Que se van acumulando También Y entonces Por eso tú tienes La cantidad De presos preventivos Es muy alta Aquí en República Dominicana Bueno Es bastante abultada Cuando hablamos de Bueno esta parte En la parte penal Tiene una carga Extrema Porque son muchos Los casos Y lo que tú dices Tener que atender Tantas De la divina Situaciones Que se dan Individualmente Y colectivamente Porque todos Tienen una misma Trayectoria Las revisiones Que la preliminar Que el juicio De fondo En fin Pero en la parte civil Donde los conflictos De corte civil Del orden civil De ciudadanos Entre ciudadanos Es todavía Mucho más Alta Y mucha incidencia Por el mismo proceso Un tanto más Largo Y cuando se acumula En un mes Decisiones Que deben de tomarse Al final Con una redacción Con una lectura En fin Eso carga Al juez Y cuando Hablamos entonces De un poder judicial Que no ha podido Inteligir un plan Que remedie En parte Y lograr Sacar Del juez La mejor Parte Valga la redundancia Ahí empieza A tener Dificultad Incluso El tiempo De recibir Respuestas Que la misma ley Los regula Ahí hay que estar La necesidad Francis De que se cumpla La constitución Y que se cumpla También La ley En relación A El presupuesto Para la judicatura Nacional Correcto Para la parte De justicia Que actualmente No creo que Llega ni a un 2% Y las exigencias De eso Andan por encima Del 2% Para poder tener Todas las salas Para poder tener Todos los jueces Habilitados Para una población Ya de 10 millones De personas Más los que Están de paso Más otros que no están Contabilizados Que también exigen justicia Estamos hablando Prácticamente 14 millones De personas Que De un momento a otro Se exige justicia Correcto Hay que habilitarla Para eso Y hoy tenemos Todavía en contenedores Y furgones Administrando justicia Mira Así es Vanguardia de España Trae consigo Un Un artículo La excesiva carga De trabajo De los jueces Es un riesgo A su salud Directamente Y dice Esto fue en Madrid El primer plan De prevención De riesgos laborales De los jueces españoles Elaborado por el Consejo General Del Poder Judicial Considera Las excesivas Cargas de trabajo Como un factor De riesgo Para la salud De los magistrados De hecho El plan Incluye Compromiso De Consejo General Del Poder Judicial El órgano De gobierno De los jueces De regular Estas cargas A los efectos De salud Laboral Y de fijar Sistemas De racionalización Organización Y mediación Del trabajo De los jueces Y de las situaciones De riesgo Que se están Produciendo Aquí Por igual El Consejo Del Poder Judicial Ha debido De proveer Mecanismo Que le permita Al juez Alcanzar Medios Organizados Para producir Sentencias Y decisiones Porque la sentencia Es al final Pero durante Esos incidentes Que tú hablas Se va produciendo Cargas Donde tienen Que decidir En un mismo día Muchas situaciones Porque Un ejemplo Tenemos audiencia Hoy En la sala Civil Puede que hayan 35 audiencias Para el día De hoy Para el día Pautada Para las 9 Y van entrando En medida Que va el rol Desarrollándose Pero cada una De ellas Supongo Que las primeras No sean Conflictivas Las que siguen Que ya De pruebas Y otras De fondo Ahí empiezan Los conflictos Inmediatamente Entonces Cuando ya se concluye Tiene que ir a decidir Posteriormente Con un plazo Que le va corriendo Y eso No es fácil Se le pueden juntar Hasta 100 sentencias Nosotros En lo que es inversión A justicia Estamos por debajo De Costa Rica Total De El Salvador De Chile De Guatemala De Venezuela De Bolivia De Ecuador De Panamá Lo que quiere decir Que estamos En una situación Penosa Para la justicia En materia De inversión En materia De atenciones A todo El entramado Que significa La administración De la justicia Aquí en República Dominicana Empezando Por la asignación De recursos A la justicia Si ha querido Parece ser Que sea Una cenicienta Para que esté Postrada Al Estado Y es por eso Que nosotros Vemos Tanta problemática Parte de De la causa ¿Verdad? Tanta problemática En la administración De justicia Tanta falta De independencia Tanta falta De régimen De consecuencia Y como se puede Administrar justicia Si no se tiene Independencia En la administración De los fondos No hay manera Vamos Tenemos preparado Francis La opinión De un experto Del juez Claudio Aníbal Medrano Vamos a escucharlo Para compartir Con ustedes Su experiencia Escuchemos El 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 Poder Judicial De la República Dominicana Yo creo Que tiene Que ha ido Fortaleciendo El tema De la cantidad De jueces Disponibles Para enfrentar Los problemas Que se presentan Pero A pesar de eso La La velocidad Con que la escuela De la judicatura Puede ir produciendo Nuevos jueces O preparando Nuevos jueces Para ejercer Esa función Dentro del sistema Sigue siendo Sigue siendo Todavía Insuficiente En relación Con La cantidad De Puestos Que hay Dentro del Poder Judicial Y así En nuestro Departamento Creo que Uno Siete Jueces Todavía Nos faltan De los Juzgados De paz Esos Jueces De paz Que son Jueces Titulares Son Generalmente No están Ejerciendo En el puesto Donde son Titulares Porque Está el tema De los permisos Las vacaciones De los jueces Que laboran En otros Órganos Y algunos Tribunales Colegiados Como el caso Del de Salcedo Es un Tribunal Addo Es decir Un tribunal Que está Integrado Con Dos jueces De paz Y un juez Y un juez Titular Eso hace Que De algún Modo Se pueda Entender Que no Tenemos La cantidad De jueces Suficiente Para ejercer La función Pero Pienso Que Es una Cuestión Manejable O sea Que Aún así Seguimos Manejándonos Y la escuela Continuamente Está en proceso De formación De nuevos Jueces Los jueces Duran dos Años De Capacitación De formación En la escuela De formación Inicial En la escuela De la judicatura Gran parte De ellos Luego Haciendo Pasantías En los En los Tribunales Y eso Implica Que es un Proceso Lento Pero Puede decirse Seguro Porque Caminamos Hacia La Autosuficiencia Total Esas Debilidades Hacen que A veces Tengamos Que recurrir Abogados En ejercicio Para suplir En algún puesto Aproximadamente Una estadística Si Más o menos Para que La población Entienda ¿Cuántos casos Por ejemplo En una semana Pueden Conocer O tienen Carga laboral Los jueces ¿Cuántos casos? Bueno Podrían ser Puede Puede haber 50 casos En un Tribunal O puede haber Más Depende La semana Sobre todo En la corte De apelación Que es la corte Que conoce Todo lo que se Apela en el Departamento El departamento Comprende El distrito Judicial De Hermanas Mirabal El distrito Judicial De María Trinidad Sánchez De Nagua Y el distrito Judicial De Samaná Más el distrito Judicial De San Francisco De Macorís Ahí están Entonces Los juzgados De paz Y están También Los tribunales De primera instancia Y los juzgados De la instrucción Todo lo que se Apela en esos Tribunales Viene a la corte Por lo tanto La corte Tiene una carga De trabajo Mayor Que cada uno De los tribunales Dentro del Distrito Del departamento Son los distritos Los que corresponden A los juzgados De primera instancia Cosa que A menudo Los medios No manejan Adecuadamente Esa repartición Técnica Entonces La carga De trabajo Podría decirse Que es mayor En la corte De apelación Sin embargo Los márgenes De asuntos Pendientes A los que más Llega en la actualidad Es que algún juez Pueda tener Pendientes De motivar 25 o 30 expedientes ¿Verdad? Cuando un juez Tiene 10 expedientes Pendientes De motivar Son cuestiones Muy manejables Porque En mi caso Por ejemplo He motivado 5 sentencias En un fin de semana A veces Cuando las cosas Se me aprietan Entonces me las llevo Y sacrifico Un parte A la familia Y entonces Trabajo en eso Lo ideal es que eso Nunca pase Sino que uno Lo maneje En el transcurso De la semana Aquí Pero en el caso De la presidencia De la corte También tiene Toda la gestión Administrativa Que tiene que ver Con permisos Con autorizaciones Con autos De solicitudes Que se hacen Y que tiene que responder Además de las sentencias Entonces eso ocurre así Pero yo diría Que son parámetros Que son manejables Todavía O sea Cosas que podríamos Y estamos caminando A la eficientización Total Queriendo la excelencia En el trabajo Desde el punto de vista De la calidad de trabajo Y al mismo tiempo De la cantidad de trabajo Que uno pueda rendir Pero lo importante Es que cada mes La corte pueda cerrar En cero Desde el punto de vista De que todos los asuntos Decididos Estén efectivamente Motivados y remitidos A Santo Domingo Creo que una de las fortalezas De la Suprema Corte Del Poder Judicial Del Consejo En este momento Ha sido Fortalecer El control De todos los procesos Internos Al interior Del Poder Judicial Dentro de ellos El hecho De que los jueces Estemos al día En el rendimiento De la cantidad De trabajo Que vamos produciendo Mes por mes Cada trimestre Y al final del año Que enero No se encuentra En cero No siempre Ha sido posible Lograr eso Pero yo pienso Que en este momento Estamos más cerca Que ningún otro De que eso Sea definitivamente así Es decir Hay algunos jueces Que entran en cero Y algunos otros Pudieran tener 10, 15 casos Pendientes de motivar Pero eso es manejable Como te decía Ahí El magistrado Medrano Explica Válidamente Todo lo que ha sido El Poder Judicial En los últimos tiempos Procurando Mejorar La calidad De la entrega Del servicio De justicia El juez Hay una frase De mucho tiempo Que la acuñan Algunas personas Yo digo que no Pero es lo que más Se parece a Dios Porque está la suerte De un individuo De unos individuos De un caso En manos de un individuo Igual Pero que su Condición de juez Lo libera De esa igualdad Y en un momento Lo coloca por encima Y es donde los Que están en conflicto Confían a ese Su decisión Y la acatan Y la acatan De acuerdo Al criterio De que ese juez Determine En ese caso En específico Y ahí es que está La La Diría yo La base fundamental De la justicia En cualquier parte Del mundo Cuando la sociedad Misma Que ha entregado Parte de sus derechos De sus libertades Para que el Estado Se la devuelva En servicio En los distintos Estamentos Que establece La constitución En este caso Por eso es la sujeción Y el respeto Que se le debe tener Al presidente De la república Porque le hemos Encomendado La administración De la cosa pública Al respeto Que hay que tenerle A los Legisladores Como primer poder Del Estado Que es el que Determina Las leyes Y la vida Cotidiana En un país Y el juez Que es el que Está en la vigilia Del cumplimiento De la carta Magna Y de las leyes Y que cuando Entra en conflicto Ciudadanos Y ciudadanos Hay un estamento Que dirime Y resuelve Los conflictos Que entre ellos De forma pacífica No han podido Resolverlo Ese es el juez Por eso está la división De lo penal De lo civil Correcto Porque cada materia Tiene su propio Proceso Aunque hay Un procedimiento Que prácticamente Gobierna Todo el entorno Del debido proceso Como se le dice Que es un principio Fundamental Garantizar el debido Proceso A esos jueces Que como yo he dicho Son padres Madres Esposas Esposos Tienen la situación De la misma carga Y tener que Convivir En la misma sociedad Por encima De esos problemas Y llegar allí Despojado De los problemas Que dejan en la casa Para adentrarse Al problema Del particular Y sumamente delicado Porque a veces Casos muy conflictivos Donde el juez Tiene que administrar La justicia Independiente Independiente Una persona Puede verse Agraviada Y entonces La enjuicia En contra del juez Del juez Y viene Que no comprende El peligro de vida Si también De él y de sus familiares Así es Y es por eso Que dentro De las mismas exigencias De los jueces Muy válida Está la protección Personal Claro Definitivamente Es bien delicado Y sobre todo Que el consejo Del poder judicial Que en los últimos años Y de ahí fue Mi comentario En días pasados Acerca de la renuncia De Mariano Germán Donde lo titulo Váyase en paz Mi compadre Váyase en paz Digo Y afirmo Que dentro De esa gestión No podemos Reconocerle Que se haya Fortalecido El sistema De justicia En cuanto a lo que Es la independencia De los jueces Porque los jueces Aun actuando Bajo su independencia Han tomado Han tomado Decisiones Legales Y jurisdiccionales Han parado En la función Que ellos Obstentan Y le han dado Cabida Innecesariamente Le han dado Cabida A pleitos Y a chismes De abogados Inconformes Y eso ha creado Situaciones de investigación Donde la moral De esas personas Se han visto Cuestionadas Y hasta han sido Canceladas Injustamente Porque no se ha encontrado Nada Que lo culpe Pero también Tú tienes El agravante De la presión Que pueden ejercer Los sistemas Ah, los políticos Que tenemos En este país Con tantas debilidades Sobre una decisión De un juez Aparte de la carga También tener que cargar Con el estrés De que un político Pudiera estarle Cerruchando el palo Sí, sí, sí Eso es indebil Eso es ¿Cómo se puede calificar eso? Bueno, bueno Bueno, esto es de mañana Señores, aprendiendo Y compartiendo con ustedes Conocimientos interesantes En este caso La carga de trabajo De los jueces Si tú quieres algo En tu hogar L&R te lo busca Si tú quieres Y te necesita Este electrodoméstico Que tu familia merece Y que le hace falta Tú lo encuentras En L&R comercial Al mejor precio Con la mayor variedad En artículos de hogar Y lo mejor es que te llevas Sin complicaciones Ni muchos papeleos Porque en nuestro crédito directo De tú a tú Te ponemos la cosa fácil Eso es lo que tú quieres Llévatelo Tiene hasta 24 meses Para pagar Y hasta sin inicial Solo en R comercial Donde todos califican L&R comercial Muy bien A saludar a los amables televidentes Que ya sintonizan A esta hora de la mañana Con nuestro programa A través del WhatsApp Ahí tenemos A Cristina Deniz De urbanización Toribio Camilo Ella envía un video De insalubridad Dice Este es como una especie De De laguna O algo Un momentito Lo vamos a ver Más adelante También vamos a saludar A William Hernández Que nos dice Buenos días a todos Que joya de documento Tremendo Ese diputado mexicano Ya lo veremos Más adelante William Gracias por estar En sintonía Con nosotros Así iniciamos En de mañana No se muevan Y Continuamos Con el desarrollo De este contenido Que tenemos preparado Para hoy martes Con nosotros Aquí en de mañana Bueno Fulvio Y amable Está el evidente Ya se hizo ley La Ley 1519 Sobre régimen electoral Promulgada Por el presidente De la república Que junto a la ley De partido Procura Regular Todo el espectro Político Partidario Y las elecciones En nuestro país Elección De nuestras autoridades Tanto presidenciales Congresionales Y municipales Pero ya de eso Hablaremos más adelante Ahí está También se hizo ley La ley de la Juca Ah También la ley De la Juca La 16 La 16 19 También Bueno ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir De mañana ¿Qué tal? Bendiciones hermanos míos Hola Francis Hola Vlad Presente Adiós las gracias Bendiciones Adiós las gracias Julio ¿Qué tal? Aquí estoy hermano Esperando tus noticias Ahí voy hermano mío Del alma Inicio inmediatamente Diciendo Julio Que en el ámbito Internacional El presidente De los Estados Unidos Lanza advertencia A militares Venezolanos Donald Trump Llamó ayer A los militares Venezolanos A apoyar Al opositor Juan Guaidó Reconocido Como presidente Interino Por unos 50 países O seguir Con el mandatario Nicolás Maduro Y perderlo todo Así Le advirtió Donald Trump Veamos No se pueden esconder A la elección A la que ahora Se enfrentan Pueden elegir Aceptar la generosa Propuesta del presidente Guaidó De amnistía Para vivir su vida En paz Con sus familias Y compatriotas O pueden elegir El segundo camino Seguir apoyando A Maduro Si eligen Este camino No encontrarán Buen puerto Ni salida fácil Ni escapatoria Perderán todo Maduro no es un patriota Venezolano Es una marioneta Cubana Bueno señores Prácticamente La guerra Está declarada Ya este hombre Ha dicho Lo que Muchos esperaban Muchos venezolanos Opositores Y ya está Se acerca Donald Trump Hacia Nicolás Maduro Señores Nicolás Maduro Por su parte Responde a Trump Por las advertencias Militares Adelante Trump se cree En la potestad De dar órdenes Y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Le va a cumplir Las órdenes A él Es una ofensa A la dignidad A la vergüenza Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como le he dicho Al general Padrino Está autorizada Para responderle Con toda la moral De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana El miércoles llega 300 toneladas De ayuda Y asistencia humanitaria De Rusia Legalmente Llegan por el aeropuerto De Maizquetía Convertidas en medicina De alto costo Para la ayuda Del pueblo Eso sí La hemos pagado Con nuestra mano Ahí Alguien le puede creer Que él ama mucho A Venezuela Que es lo que ama Donald Trump De Venezuela Petróleo El cortán El oro Los diamantes El gas Se le ponen los ojos Así Bueno señores Ahí está Ya ustedes Escucharon Como le respondió Nicolás Maduro A Donald Trump Oh Dios Esto pica Y se extiende En el ámbito nacional Hombre mata A su hermano En Arroyo Hongo La víctima es Fernelis Familia Un estudiante De 23 años Que murió Tras recibir Una estocada De manos De dos O de un hermano Con quien sostuvo Una discusión Ahí está la víctima Veamos El otro se retiró Estaba aquí en la casa Se retiró Le cayó atrás Con un cuchillo Y en forcejeo Para Para el otro Evitar que Ser herido Se cayeron Y se apoyó Con un cuchillo Su mamá Estaba ahí Lo que pasa Es que Había uno Que tenía un niño Y el niño Estaba llorando Y ella cogió Para donde la mamá Llevarle al niño Para volver a donde ellos Porque ella lo dejó Discutiendo Su mamá Lo dejó discutiendo A los dos Pero ella no pensaba Que iba a pasar eso Y eso fue huyendo Porque cuando él Lo vio Su hermano tirado Que él fue donde un sobrino A decirle Que anda donde un tío A decirle lo que había pasado Que viniera Para que lo Socorriera No sabemos ahora mismo El paradero Del otro hermano Que es un dolor Más grande todavía Porque no sabemos Cuál va a ser El destino de él Ahí está Miren En otro orden Chófer de autobús Mata De un tiro A un conductor De motocicleta Así que ahí están Las imágenes La víctima es Melvin Girón Almonte Un mensajero De bancas Quien transitaba Por la avenida 27 de febrero Y al cruzar La avenida Leopoldo Navarro Frente a Caribe Tours Tuvo el primer Roce con el chofer De esa empresa Jorge Félix Castillo Según testigo En ese instante Hubo vociferaciones Y patadas Hacia el autobús Repleto de pasajeros Por parte de Girón Almonte Quien también Encontró respuesta Del chofer Con insultos Y amenazas No obstante Félix Castillo Continuó su ruta Hasta llegar Al semáforo Que está En la intersección De la 27 de febrero Y Máximo Gómez Cuando por segunda vez El mensajero Y él Se encontró Uno al lado de otro Y reiniciaron La discusión Es ahí Que de acuerdo A testigos Félix Castillo Chafer de Caribe Tours No me dio palabras Y sacó su arma La cual Porta de manera Ilegal Y mató De un disparo En la cabeza A Girón Almonte Ahí están Las imágenes Repito Donde Cayó el cuerpo De ese motoconchista Ultimado De un disparo En la cabeza En la tarde de ayer Alrededor de las 3.34 de la tarde Por un chofer De Caribe Tours Señores Miren En otro orden El presidente Medina Promulga Ley Que prohíbe El uso De Juca Una ley Que fue introducida Por la diputada De la provincia Duarte Miledis Núñez Y que finalmente Fue promulgada Por el presidente De la república Danilo Medina Así que Ahí está Vemos Justamente El mensaje Que fue colgado En su cuenta De twitter Por el vocero De la presidencia De la república Y en lo adelante Señores Hay que ver Entonces La reacción Y que sucederá Ya con ese Artefacto En nuestro país Se prohíbe El uso de Juca En república Dominicana Mire señores En otro orden Ya en el ámbito Local Regional Denuncian Vertedero En el sector El Capacito Ahí está Esto se encuentra En la calle Capotillo Esquina 7 Detrás De la escuela Manuel María Castillo Ahí vemos Las imágenes Señores Y Vamos a escuchar Entonces Declaraciones De algunos De los moradores En esa zona Adelante Ya estamos Cansados De esperando De que vienen Y que vienen Y no pasan A recoger Todo el tiempo Yo van acumulando Ahí Dicen que el camión Estaba dañado Pero ya eso Sería que no tienen Camiones Los llamamos No vinieron No sé qué pasó ¿Hay dos ¿Más basura ahí? Todos los días Todo Todo Es que haya basura Viene en la tira Es un basurero Y ahí hay una escuela Y eso Es como un relajo Se van a venir La banquita Se está acumulando Mucha basura Todo lo de la sangre La tiran ahí Y Ale no viene A quitar eso ¿Cuál es el problema Que hay? Porque el ayuntamiento Comenzó a tirar basura Cuando el ayuntamiento Que es la autoridad Que tiene que ver Con la basura Empiezan a tirar basura Pero arriba de los contenidos La gente también Cuando hace coca Hay que cosa en su casa Viene también Y tira la basura Y por eso Tu ves todos esos escombros Todas esas hojas Todas esas cosas Que tu ves ahí Por eso mismo Porque ellos vienen Barriendo por aquí Pero entonces no se dan cuenta El problema que hay Con ese vestidero Mira Hay una cometida de cloacas Y un registro Que es de la escuela Que eso está totalmente tapado Cuando llueve El agua Lo que tiene que salir Por aquí afuera Por ahí afuera Sale el agua Señores Ahí está Corrijo Está detrás De la escuela Padre Hebrea En la calle Capotillo Y ya ustedes ven Mírenlo ahí Tierra Escombro Basura Hasta Aullama Ya están haciendo ahí Señores Increíble Miren Anuncian Proceso de lucha Para seguir exigiendo La construcción Del puente En Ugamba Así que Ahí está El puente de Ugamba Oh Dios Escuchemos A Hipólito Almonte Dirigente comunitario Adelante Como decíamos Hace unos días Continuamos la lucha Esta comunidad No se va a quedar De brazos cruzados Hemos estado Participando En una actividad Juntamente con el Falco Una mechonada En reclamo también De la construcción Del inicio De la construcción Del puente Que El ingeniero De la OISOE Nos prometió Frente a frente Al general Olivense Minaya Que en el mes de enero A final Ya se iban a sentir El inicio De esa Tan importante Obra para estas comunidades Más sin embargo Ya estamos En febrero A mediados Y todavía No vemos A nadie Que llega Por lo menos A retirar A las personas O por lo menos A negociar Con la gente Que vive en el entorno Para que sean Reubicados En otra zona Ahí está Ahí está señores Caramba El clamado Pedido puente De Ugamba Aún no se construye Años después De haber ocurrido Lo que ocurrió Que todos recordamos Miren El presidente De la asociación De bancas En San Francisco De Macorís Se opone A medida Del Ministerio De Hacienda El Ministerio De Hacienda Imitó La revolución La resolución 005 2019 Que elimina Los límites De 200 metros Lineales De espacio Que tiene que haber Entre una banca De lotería Y otra Así como La cantidad De metros Reglamentarios Entre una banca E instituciones Públicas Como escuela Y hospitales Jesús Salvador Ventura Presidente De la asociación De bancas Expresa Adelante A que El Ministerio De Hacienda Tiró esa bola De humo Nosotros Le llamamos Bola de humo Para Quitar la distancia De las bancas Entre una banca De lotería Y otra Eso es Eso es ilegal Porque la distancia Están Aprobada Por ley Y un decreto O una resolución No está por encima De una ley Eso lo que sucede Es que Abrieron Como quien dice Violaron Un artículo De la constitución Para Para implementar Nuevas bancas De lotería Porque el gobierno Parece que Quiere más recursos Por las bancas De lotería Y al verse Desesperado Que ningún banquero Acudió A legalizar Banca de lotería Ellos Están Desesperados Y tiraron Esa bola De humo Presidente De la asociación De bancas De lotería Señores Sobre esa disposición Del ministerio De hacienda Miren Apresan Joven Intentó Incendiar Una vivienda En san francisco De macorís Luis Miguel Reyes Ahí está Abreu Quien habría Intentado Incendiar Su vivienda Luego de sostener Una riña Con su hermano En un hecho Ocurrido En la comunidad De la Yagüiza En esta ciudad Al momento De su detención Reyes Abreu Portaba Un arma blanca Tipo machete Según la policía El detenido Abrió el cilindro De gas Para posteriormente Colocar fuego En el mismo Y provocar un incendio Se indica además Que el detenido Rompió Algunos Acuares De la citada Vivienda Y provocó Otros daños Ahí vemos Imágenes En el momento En que Era conducido En el cuartel Policial Aquí en san francisco De macorís El acusado Miren En otro orden Varían medida De coerción A hermanos Acusados De muerte De un joven En pimentel La corte De apelación Del departamento Judicial Duarte Varió la medida De coerción De prisión Preventiva A garantía Económica A los imputados Hanle García Antigua Y Joel Arizmendi García Antigua Acusados De ultimar A tiros Al joven Kelvin Santos Enrique En el municipio De pimentel De prisión Preventiva Se van A garantía Económica Escuchemos Nosotros entendemos Que la corte Hizo su trabajo Nos convocimos A que Mantuvieran Esa situación Y lamentablemente La corte Decidió variar Todavía mantenemos Nuestras posiciones Que creemos En la noticia Una variación No significa Que el caso Ya concluyó Vamos para el fondo Y ahí vamos a demostrar La culpabilidad ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿En cuánto palabras? ¿A ver? ¿Por qué no? ¿Qué decir? A un 12 de todo Delincuente Me mata a mí De la forma Que me lo mataron Con dos tiros Y de que le pongan 10 millones de pesos Para salir ¿Y dónde? Ya saben Que ellos lo van a buscar Porque este delincuente Tiene muchísimo dinero De narcotráfico Pero que los suelten ¡Gracias! ¿Qué está señores? Miren los hermanos Ahí Al momento ¿Verdad? De que eran conducidos también en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís Los hermanos Hanley acusados repito de la muerte de Kelvin Santos Enrique en el municipio de Pimente Los hermanos Hanley García y Joel Arismendi García El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randi Lar Porque es 100% purificada con sistema Osmosis Y es tan dominicana como tú Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio Porque la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es agua Randi Lar Exquisita No hay tiempo para más hermanos del alma Francis Fulvio Es todo por el momento Feliz resto del día Vuelvo con ustedes Chisma gracias Vladis También feliz resto del día para ti Igualmente Mucha noticia Francis Sí Empieza con la advertencia que hace Trump a los militares venezolanos Elijan ahora si se quedan con Maduro o si se van con Guaidó Es una advertencia que viniendo de un presidente de Estados Unidos y del área republicana Se coge con mucho Con mucha atención con mucha seriedad y también donde lo dijo en Miami Donde están la mayoría de los venezolanos apostados y de cubanos Y él atribuyó que Venezuela es títere de Cuba Así Ahí continúa esta guerra psicológica con esta problemática venezolana y ya para el 23 Que está pautado las diferentes manifestaciones por parte de Guaidó en Venezuela y la entrada También de la ayuda humanitaria Ya Maduro entonces anuncia que viene ayuda humanitaria de Rusia Es una imitación irregular de Maduro Con eso él está admitiendo que hay problema humanitario en Venezuela ¿Quién lo provocó? Él Y cuando habla y define pues que es lo que le interesa a los Estados Unidos y demás países El oro, el petróleo Yo me pregunto ¿Y eso no le interesa a Rusia? ¿Por qué? No, a Rusia le interesan las arepas venezolanas Parece ser Arepas venezolanas, todo lo que es la culinaria de Venezuela Venezuela es lo único que le interesa a Cuba y a Venezuela y a Rusia Pero me pregunto si esa riqueza que menciona Maduro ¿A qué se debe? Yo me hago la pregunta y estoy todavía esperando una respuesta ¿A qué se debe? Que no la ha utilizado para provecho de su propio pueblo Que el pueblo venezolano es el propietario de eso Y yo me pregunto una y mil veces Caramba, pero si tú conoces y tienes tu inventario De lo que todo el país quisiera tener y de lo que el resto del mundo quiere robarte o quitarte Y que tú no lo sepa inteligir un plan para aprovecharlo de forma racional y oportuna para tu pueblo No sé a quién creerles, si a ti o a quién Maduro Es que yo siempre digo Es imperialismo si es Norteamérica, no es imperialismo si es Rusia Pues esas son cosas Por Dios Muy similares Pero esa parte que tú señalas De que él también está en la política de entrada de ayuda Y evitando la ayuda que entrara por la otra vía Reconoce que hay una crisis y hay una necesidad en el pueblo venezolano Así es Qué penoso el hecho de Arroyoondo El primero dice que no quería ayuda humanitaria Y resulta que hay crisis humanitaria en Venezuela Así es, ya lo reconoce Qué penoso escuchar noticias de que hermano mate a otro hermano Eso es penoso A Dios ampare o ilumine esa familia Pero dentro de los tantos males que hay en la República Dominicana Y que a diario nosotros criticamos y comentamos aquí Y lo vemos en las noticias Hechos de violencia Que un hermano dé muerte a otro hermano Eso es doloroso Sumamente doloroso Lo mismo me pasa Con el chofer de autobús Que estando en un nivel superior del joven o del señor Que anda en un motor simplemente porque se estuvieron al chocar Falta de inteligencia emocional Ay Dios mío Cuánta falta nos hace a todos Y mira en ambos casos Y óyeme con un arma ilegal Ilegal Este chofer de autobús Por esa reacción Comete ese hecho Y ya la vida de él está prácticamente truncada Su libertad Ya va a estar detenido Preso Quién sabe cuántos años Y el caso de los hermanos De este hermano Anda huyendo Desesperado Fue y le habló a un familiar Que vayan a socorrer a su hermano Que pasó algo Después que pasa el hecho entonces Cuánto lamentarse Cuánto dolor Por otra parte El presidente Danilo Medina promulga la ley Que prohíbe el uso de la juca En diferentes espacios Especialmente en las discotecas En lugares públicos y privados La ley 16-19 Prohibiendo la juca Recuerden que fue una iniciativa De nuestra diputada aquí por la provincia de Duarte Miledis Núñez Estuvo varias veces discutida en el Congreso Y ya fue ahora pues promulgada por el presidente La nueva ley prohíbe también el uso de la juca En espacios cerrados bajo techo De uso colectivo, público y privado También en los vehículos En los vehículos Y el artículo 4 de esta ley Da pena de 5 a 10 años Eh, perdón De 5 a 10 salarios mínimos Eh, del sector público Los propietarios de establecimientos Que permitan su uso Así también Lugares públicos con penas de 5 y 15 salarios mínimos La promulgada ley Indica que la Procuraduría General de la República Será la responsable de la ejecución Y cumplimiento de la ley Importante Ya tenemos la ley de juca Y vamos a ver como esto se cumple A través de la Procuraduría General de la República Así es Mira, por otro lado Denuncian el vertedero en el sector Capacito Lo mismo pasa con el sector Brugal, en la Brugal La urbanización Brugal Es que Los barrenderos O los Que las brigadas Van acumulando en un lugar Y se va convirtiendo en eso Así mismo está en la Brugal Y en otros puntos Según escuché El día pasado estuve visitando La sala capitular Estuve observando Cual era Cómo se desarrollaba La sesión Tenía mucho tiempo Que no Participaba O veía La Entonces Esto El alcalde había anunciado Que lo iba A A recoger Lo mismo pasa Con la denuncia Que hace Cristina Deniz De urbanización Toribio Camilo Que ya Fulvio ha tomado el número Para comunicarse Con ustedes Porque esto Está causando En algunos casos Estos escombros Se están Amontonando Y se están convirtiendo Como parte Del entorno Mira que Aoyama está creciendo Ahí Y eso tapa En la urbanización Brugal También está creciendo Aoyama Tapa los inbornales Tapa los registros Y no Y el trayecto Continuo De las aguas Sí Entonces el ayuntamiento Y el alcalde Que había anunciado Que tenía Una retrocavadora Y camión Para eso Recoger eso Que por favor Ya inicie En la labor Y que lo haga En los distintos sectores Porque esto está Causando insalubridad Y mira Obstrucción Del tránsito Peatonal Sí Y lo mismo pasa En la Toribio Camilo Que denuncian Que hay un Un estancamiento De agua Que no se sabe Quien fue Creando Esos montones De arena O de tierra Para producir Algo En la Toribio Camilo Entonces Se une a esto Esta denuncia Por otra parte Francis Se inicia El proceso De lucha O se continúa Verdad El proceso De lucha Por el puente De Ugamba Este puente Que ha sido Solicitado En reiteradas Ocasiones En Ugamba En el sector Ugamba Que une ahí Con la ribera Recuerden que hay una escuela En la parte alta De Ugamba Y los niños Tienen que cruzar Por ahí Continuamente Es prácticamente Un peatonal Que permite Pasos de motores No hay paso Vehículo Por ahí Pero fue destruido Por la tormenta Que se vivió Aquí En el 17 Y en ese momento Se prometió El mismo presidente Danilo Medina Estuvo ahí El mismo ministro De obras públicas Gonzalo Castillo Estuvo ahí también Y prometieron Hacer ese puente En lo inmediato En par de meses Así decía Sin embargo Ya estamos En el 2019 Y todavía Y con visos De construcción Que posiblemente Puede colapsar Los aproches De ese puente Están totalmente Destruidos Eso se está Cayendo Es un peligro Público Y los moradores De Ugamba Con sus dirigentes Hipólito Almonte Solicitan La construcción De ese puente Mira Vi ahí A nuestro amigo Jesús Salvador Ventura Que es presidente De la asociación De bancas De apuestas Aunque nosotros Tenemos nuestro propio Concepto Criterio Acerca de la plurifel Es decir Del número De bancas De apuestas Que debiera De ser reducido El pueblo No puede Sustentar Su existencia Bajo el juego De azar Pero en este caso Que ya Como dice él Está regulado Y posee Una norma Que lo indica Con esa distancia Precisamente Para evitar El volumen Usted sabe Que Salvador Lo que está sucediendo El gobierno Al estar En una etapa Pre-electoral A Danilo Y a su equipo No hay quien le hable De las reformas Fiscales O de los ajustes Fiscales Que debe hacer Para poder sustentar Los gastos Excesivos Que tiene el gobierno Y que ahora El presupuesto De este año 2019 Que apenas llevamos Dos meses Está sustentado En préstamos Y cuyo Objetivo Están distribuidos En la oficina De José Ramón Perata Todos esos cuatro En parte De la fundación De su hermana Lucía Medina Y así sucesivamente Y el pueblo Para cuando Han intentado A través de resoluciones De instituciones Recaudadoras Han intentado Implementar Una especie De reforma Susperticiamente O Por abajito Como para que La gente No se dé cuenta Pero todo eso Es ilegal Lamentamos Por el gobierno Que tenga Este tipo De trama Y no sea Responsable Y esté Dejando Ese dinero Que debe De tener Para el estado Ser viable Lo esté dejando Para campaña Y gastos Políticos Esa es la gran verdad Han intentado Hacer una reforma Actual O fuera de la ley A través de los distintos Departamentos O oficinas Que son Encargadas De recaudar Están creando Mecanismos Para que fueran A registrarse Nuevas bancas Que por cada banca Es un dineral Y así sucesivamente Implementar Parece ser Un incremento En el juego De azar En desmedro De la asociación Que ya existe Con una ley Y una regulación Tuvimos primero Los celulares Luego vinieron Las vitaminas Las vitaminas Y los complementos Alimenticios Que son las cosas Que la gente Hoy de lujo También O de salud Consume Sin importar Precio Y luego ahora La banca Es interesante El plan Obsérvenlo Están buscando Están haciendo Reformas Particulares A través De sus Organizaciones Bueno Ya sabe que Irka Mi hermana Buenos días Mis amores Aportando el comentario De la carga laboral De los jueces No es justo Que un juez Le fije en 62 audiencias En un día Es terrible Claro Eso no es fácil Bien Ya la parte De De las noticias Quería yo enseñarle Esta frase Esta 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 Solamente En facebook Ese es el Ministro Peralta Que dice República Dominicana Es el país Con el mejor Nivel de seguridad Ciudadana Para los Turistas Está de acuerdo Bueno Con Peralta Interesante Que vive tapando el sol Con un dedo Pónganse a hacer lo que tienen que hacer Y devolverle la tranquilidad A este pueblo No solamente en turismo Que de ahí depende el país Sino la sociedad misma Completo Esto es de mañana Manténganse ahí En breve Volvemos Comentaremos Señores El asunto Del financiamiento De los partidos Políticos En estas Elecciones Quédese ahí En breve Volvemos Gracias por permanecer con nosotros En de mañana Saludar a tanta gente Que se está conectando A esta hora con nosotros Y está preparándose Para ir al trabajo Pero también Ya llegó Raquel Vamos a darle la bienvenida Hola Raquel ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo estás hermano? Bien Buen día Raquel ¿Cómo ha estado la semana cultural? Muy bien El Festival Cultural Marcha Viento en Popa Como decimos los dominicanos Todo correctamente Como estaba planificado Continúa para el día de hoy Por supuesto Y hoy está dedicado a la madera Así que a los que le interesen Los artesanos Conocer todas las bellezas Que podemos hacer con la madera Ahí vimos Ahí tenemos una muestra La capacitación y muestra Y de todo Sí, aquí Aquí tenemos una muestra Del trabajo de la madera En nuestro Logo de mañana Logo de mañana Ahí está Así que buenos días a ustedes Gracias por estar con nosotros Eso y madera Hoy es día de Gaspar Búfalo Así que a todos los que lleguen Por nombre de Gaspar Bendiciones en su día Y yo les recuerdo Que del decálogo duartiano Nos invitan a nosotros A tener fe en tu pueblo Y en tu destino Sobre todo En este mes de la patria Mes A pocos días De nosotros celebrar La independencia nacional Aquí estamos Bajo la bendición de Dios Y gracias a ustedes Por recibirnos cada mañana A través de la señal De Canal 10 Y a través De la plataforma digital La de www.telenor.com.do Bueno señores En el día de ayer Hubo promulgaciones De ley Sí Tuvimos ya La ley de La ley de La juca De juca Ya promulgada Y la ley electoral Y la ley electoral Que procura regular El sistema electoral Valga la Y que establece Dentro de sus características Los plazos O los tiempos Como se aprobó Una enmienda Al proyecto de ley La cual dispone Que 60 días antes De los comicios Presidenciales Y congresuales Y 40 días antes De las municipales Quedarán prohibida La realización De actos inaugurales De obras públicas Por el gobierno central Y las alcaldías Es decir Que esa técnica De persuasión Directa De campaña Que aprovechan Los gobiernos Instalados Próximo a su A la A las elecciones Van Haciendo una gestión Normal De la institución Inaugurando Porque eso es normal Que las instituciones Que fabrican El gobierno continúa Y el gobierno continúa Haciendo sus labores Eso En esta ley Queda prohibido Para que no se malinterprete No, no Y no se usen Los recursos del Estado Secreto para nadie Eso nunca se ha usado El dinero del Estado Para campaña Eso nunca se ha usado Si, si nunca se ha usado En este país El dinero del Estado Para campaña política Ahora se va Ahora se va a usar Porque se va a financiar La primaria Y miren Bueno Y miren que interesante Pero eso es legal Eso está estipulado En la ley electoral Y en la ley De los partidos políticos Pero lo prohíbe La constitución La forma De que la junta Tiene que colaborar Raquel Lo prohíbe la constitución Si, son contradicciones Que debieron Antes de crear Y promulgar la ley Porque lo que tenemos Es una ley Que aunque no es la que queríamos Es la ley Nosotros Así con esa Con ese belladar Ya tenemos Leyes en este país Que en definitiva Son inconstitucionales Y más que solución Van a trastornar La vida democrática De nuestro país La ley de partido Es una muestra Y esta nueva ley De electo La ley electoral Válgame Dios Miren esto Ahora A los amigos Que han decidido Irse detrás del botín ¿Cuáles son los que se van para? Porque en el PRM No No le han tomado en cuenta Se van para El PRD Se van para el PRD Van a tener que esperar Vuelven para su casa Van a tener que esperar Hasta el 24 Nido Gómez Lo dijo bien claro Aquí en este programa Los peremeístas Son PRDistas Disgustados Entonces En cualquier momento Revesan a su casa Dice la ley Óyeme Se prohíbe a un partido Presentar Presentar Y hay una disposición Y hay una disposición Que es la más Atraviesa Y la más Burda Que puede producir Legisladores Algunos Habíamos criticado Que la ley De partido Tiene un mecanismo De ley Mordaza En el artículo 44 De que Se prohíbe Las informaciones Acerca de candidatos De su vida Y de su pasado O de situaciones Que hayan tenido Van a ser reguladas Pues esta ley También lo trajo Bueno Lo más importante En esta parte De la ley Francis Es la figura jurídica Que se crea también Porque se crea Una figura ¿Cuál es? Jurídica Como el fiscal electoral Bueno La procuraduría especializada Hay que entender Que tenemos Un juzgador Un Tribunal Superior Electoral Y se debe complementar Con la parte De investigación Porque tradicionalmente Lo que hacemos Es que llevamos Nosotros las pruebas Y la Expresamos allí Y la hacemos Valer ahí Una cosa importante Sobre el financiamiento De la primaria Del partido Es que El partido El PRM Como partido Dijo que va a sustentar Sus propias primarias Es lo correcto Que no va a tener Financiamiento De la junta Es lo correcto Porque eso va En contra De la constitución Hay un sondeo De opinión Sobre Si está de acuerdo Que la junta central Electoral Patrocine Los partidos políticos Ya producción Lo tiene listo Bueno Vamos a Vamos a escucharlo Escuchemos No ¿Por qué? Bueno Porque eso Eso es una destrucción Para el país entero No ¿Por qué? No Cada quien debe De hacer su política Con su capital Para que no cojan Los puertos del pueblo Para eso No No ¿Por qué? Es que no ¿El dinero del pueblo? No No ¿Por qué? Porque eso le pertenece a ellos Porque el pueblo Me lo tiene que pagar No No estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque eso es De la cadencia Para el país Claro que sí ¿Por qué? Porque la detención No está pasando Ahora Está mal hecho eso ¿Por qué? Porque la campaña Sale de amor Para uno Con el gobernante Pero si ponen a dar Cuarto a la gente No es un negocio Claro que no ¿Por qué? Porque no Porque Cada partido debe Sumir su responsabilidad Yo estoy de acuerdo ¿Por qué? Ah, porque así Pueden votar El que quiera votar Ay, ay, ay Eso no me parece nada a mí ¿Por qué? Que no Yo no voy Yo no voto ni nada No, no estoy de acuerdo En eso Que lo hagan Que lo hagan Cada cual Con su cuarto de ellos Lo mismo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, o sea, es un desastre El dinero El dinero después Nos vamos a cogerlo Para 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 política ¿Seguro? Porque eso debe Comprar medicina Y de todo Que no para subir Que no suba Los partidos Deben financiar Su propia candidatura ¿Cuándo ponen? Totalmente eso No, no, no ¿Por qué? Bueno No sé decirle nada De eso Yo no entiendo nada De política Bueno Yo me parece que sí Puede mantener Para que puedan Hacer su campaña Sí Porque ya son Leyes Aprobadas Hace mucho tiempo Y tienen que Hacerlo así mismo Miren Bueno Qué interesante La concepción Que tiene La visión Que tiene El pueblo Llano Que yo siempre Reconozco Que el pueblo Tiene mucha conciencia Y mucho conocimiento Es correcto Miren lo que sucede El presupuesto nacional De la nación También consigna Y reconoce Y reconoce Como parte de De su responsabilidad La de proveer Los recursos Para la sostenibilidad Del sistema electoral Y de partido En la República Dominicana Si ya se le asigna Al partido Ese dinero Que recibe El partido De acuerdo A la proporcionabilidad Que le corresponda Porque esa otra En desmedro Del resto De los partidos Solamente dos partidos Van a tener Casi todo el dinero Por la cantidad De Por la cantidad De electores Que tienen Entonces No porque son abiertos Y además Que ya ellos mismos Lo han desmontado Lo mismo que lo promovieron Ya lo desmontaron Además Es correcto Que ese dinero Sea administrado Y vigilado A la vez Por el Estado Pero administrado Por el partido Para sus fines Porque estaríamos Entonces Pagando El doble O incurriendo En gastos dobles Bueno En el día de ayer El presidente De la Junta Y otros miembros Se reunieron Con los directores De medios De comunicación Y ahí plantearon Varias posiciones En este tema De la logística Que necesita La Junta Central Electoral Y cito textualmente Estas palabras Que dijo El presidente De la Junta Julio César Castaño Guzmán Necesitamos Consenso Recursos Plataforma Logística Y tiempo Que es lo más importante Para el montaje De estas Elecciones primarias Que deben realizarse Y al más tardar El 22 de agosto Presentar Los partidos políticos Los candidatos Que van a terciar En esas primarias Que ya luego Las elecciones Se realizarán En octubre Pero en agosto 22 tendrán Que presentar Dice también Julio César Que tenemos Las elecciones Consensuadas Pero los recursos No Desde el principio La Junta Había estado hablando De que en principio Se llevaba Y se oponía Al montaje De las primarias De alguna manera Y que se llevaba A unos 5 mil millones Bajó ese monto A mil 500 y tanto El partido oficial Que decidió Su primaria abierta Con 7 millones Es que se va a llevar Todos sus millones Nosotros lo vamos a hacer Como PRM Cerrada Con el padrón De nosotros Recuerda Y no vamos a necesitar Recuerda Julio César Castaño Que en el 2005 La Suprema Corte de Justicia Falló Las primarias Que eran Inconstitucionales Pero que no Identificaban los fondos Para su financiamiento Las primarias Eran totalmente Inconstitucionales Y no identificando Los recursos Con todo Inconstitucional Con todo Sin tener Recursos La entró El gobierno Porque así es que Se gobierna En base a Fuerza y poder No importa Que la constitución Se pisotee No importa Que tiremos Por la borda El futuro De nuestra vida Política Tenemos un contacto Son varios los tropiezos Que se han dado En el camino Buenos días Buen día Buen día Buenos días Adelante con su comentario Yo estoy viendo el programa Que no lo pierdo Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Y estoy viendo La actuación del pueblo De la cual no me responde Sí Yo estoy de acuerdo Que si Por ejemplo Francia Ahí estamos Como hombres Que el pueblo En términos Como hombres Seria Es responsable En esto Por igual Tranquil por igual Muchas gracias Si Francia quiere ser Presidente de la república Que busque el puente De los vecinos De los vecinos De los vecinos El partido que lo lleva Que le ayude también Por eso que lo invento Con esto Así debería ser Muchas gracias Por sus valiosos comentarios Sobre todo Y fíjate No sé si esto No va a llevar Al lugar Que como él dice Que teniendo interés Yo Por ejemplo Que en un momento Me He postulado Para ser Alcalde De mi partido Por mi partido La fuerza nacional Progresista Pero sabiendo Que estábamos Cumpliendo Con el deber Por ser una organización Coherente Y firme Que nos alejamos Del partido De gobierno Por las Imprudencias Cometidas Contra la constitución No por puesto Porque se renunció A eso Y el pueblo Todavía Insiste En no determinar La calidad Del candidato Y por quien votar Si no La cantidad De dinero Que se reparte De seguir así Este sistema Ni vamos a tener Cumplimiento De un ideal De un buen gobierno Ni de una buena gestión Municipal Porque está basado En la entrega De dinero Y no está basado En la capacidad Que debe de tener El individuo Para ser elegido Por eso que yo digo Que hay que formar Con conciencia Un elector Prudente Pero sobre todo Que elija A quienes tengan Las mejores condiciones Más allá De lo que reparte Aquí hay mucha gente Que tiene Tiene más de años Gastando dinero En vallas Y cosas Claro que sí Tenemos las calles Llenas de publicidad Aunque están prohibidas Por la ley Vamos a escuchar Este contacto Buenos días Buenos días Jóvenes Buenos días Y usted cuénteme Gracias El problema es que aquí Es como una Contradicción De la ley Que las instituciones Tienen su ley Y la constitución Tiene otra Que la constitución Dice una cosa Y los partidos Dicen otra Es verdad Tropiezo Trastropiezo ¿Qué hacen los partidos Con los recursos Que reciben Con 23 millones Y que ellos ¿Cuántos? ¿Quién sabe Si no tienen cuenta Ninguno Están educando Están educando Tienen locales Los pueblos Tienen el Senado Lo que quieren No tienen ninguno Y están notificando Este dinero Entonces yo creo Que este fin Coñenero De nosotros No se debe estar jugando ¿Sí? Tampoco es bueno Sí Así Eso es verdad A usted como siempre Por su valioso comentario Otra cosa ¿Por qué Que no Que algunos De los candidatos A usted la ley Se están poniendo Lo que quieren ser Preferenciales ¿Por qué la oposición De ellos? ¿Qué los pronuncia Y qué los beneficia? Muchísimas gracias Sí ¿Cómo no usted? Esa parte De preferencial Primero es inconstitucional Y está establecido Y lo otro es Que es más cómodo Para un candidato A senador Que una cantidad De 154 Individuos Busquen votos Y se le sumen Los votos Del diputado No importa Si gane o no gane Pero el senador Lo va a tener Un arrastre Todito ahí En una cesta Para cuando le vayan A contar al senador Que son 32 Bueno a mí me preocupa Grandemente La posición De alguna manera De la junta central electoral Porque veo que hay Algunos tropiezos Que se están dando Y cosas Como por ejemplo El pronunciamiento Que liga ayer El presidente de la junta De que la ley electoral La ley de partidos No la de partidos Pero Nos tienes a todos A la escuela O sea que están aprendiendo A estas alturas Eso es una realidad Ahora que vamos a aprender A montar un proceso electoral Es una realidad Como esa nueva ley Usted lo puede decir Con su familia A discreción Pero no público En una actividad De dueño de medios De comunicación Hoy a las 10 de la mañana Habrá un encuentro Con los representantes De cada uno De los partidos políticos Para tratar de consensuar Toda esta parte De lo económico Sobre todo En el montaje De esta primaria Porque preocupan Muy bien Mucho Aunque ellos Los advirtieron Desde el principio Desde el momento De la discusión Y tanto que se ha hablado Y que se habló Y que se quería Una ley de partido político Y que duró tantos años Durmiendo Para llegar a este punto Es mejor que siguiera Durmiendo la ley Mientras tanto El pueblo No quiere que se usen Sus recursos Para esta primaria Nos vamos a ver Algunos mensajes Que están en el whatsapp Que nos escribe Juan Alberto Álvarez Dice Juan Alberto Perdí un llavero El domingo En la calle Frank Bullion Frente a Telenor Dice Podría mencionarlo Si alguien lo encontró Y la puede llevar Al canal Dice Bueno Disculpa Mencioné el nombre Porque está registrado Como uno de los miembros Del grupo de whatsapp Y él tiene una recompensa De los mil pesos No nos has dicho De que forma es el llavero Para que la gente Lo identifique Y que lo pueda devolver Bueno Todo el que encontró Un llavero El domingo pasado Que era un domingo De carnaval Que lo haga llegar Al canal Habrá una recompensa De dos mil pesos José Méndez Escribe Buenos días Para todos Este personal talentoso Que vive Llevando alegría Al pueblo Con temas importantes Que bueno Que te da alegría Si porque no Todo No Problema No Felina El man Sal buen día Como amanecieron Mucha bendición Para usted Y sus familias Amanecimos bien Gracias a Dios Esperando que usted también Rafael Díaz Manda estas fotos Este está en campaña ¿De cuántos años Tiene Rafael en campaña? Desde que salió De la regla A mí Todos los años Que tengo en este programa Casi 10 A mí lo que me sorprendió De Rafael Díaz De Rafael Díaz Que le robaron La JPE Le robaron dentro De su vehículo Y él dice Que es una sorpresa Porque fue Le sorprendió el robo O sea que eso no ocurre En este país Eso no ocurre Pero eso fue una ironía Tú no entendiste Que lo digo de forma irónica Dice él Que en el día de ayer Estuvo con dirigente Y aspirante A distintos cargos Que se suman A su proyecto político Ciudad Segura Destacando la participación De Fátima Roque Candidata a diputada Dice él Federico Rojas Desde Osto Buenos días de mañana Raquel Fulvio Francis ¿Cómo es eso De que se dice Que los candidatos Tendrán que depositar A la junta electoral X cantidad de dinero Por cada votante Registrado A nivel presidencial Congresual Y municipal Que podrá gastar Que podrá Gastar Hay un monto específico Que podrá invertir En su campaña Es decir De acuerdo a la cantidad De electores Que tienen en su padrón Estamos tratando De organizarnos Y aprendiendo En la escuela Y aprendiendo A la escuela Lo mandó La publicidad También tiene Una regulación Que no puede exceder De un monto Que en papel Está muy bonito Pero en la práctica En la acción No se cumple Nos vamos a una pausa Retornamos con más Aquí en el mañana Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De mañana Aquí estamos Gracias a la doñita Que nos acaba De traer el café Doña Felicia Como siempre Aquí estamos Continuamos Con el programa Bueno Recordarles A las damas Que vistan De Adasa Elements Haga como yo Vista De Adasa Elements Que estamos aquí En San Francisco En la calle 27 de Febrero Casi Esquina Salcedo Miren que hermoso Se ha vestido Así cremita Que nos hace Estar bien puesta En cualquier escenario También estamos En Santo Domingo Aquí en San Francisco En el teléfono Y WhatsApp 809-841-9955 Y en Santo Domingo 809-952-2150 Realizamos servicio A domicilio Y entrega Inmediata Así que visítanos Tienda de vestidos Adasa Elements Vista A la moda A la vanguardia Y encuentras Atuendos Para todos los sites En Adasa Elements En L&R Comercial Te la ponemos fácil Todo lo que tú necesites Para tu hogar Lo que estás buscando Lo que tu familia Se merece Lo que te hace falta En L&R Comercial Lo encuentras A precio cómodo Con la mayor Variedad De Todos los electrodomésticos Y artículos Para el hogar Te lo llevas Sin complicaciones Sin muchos papeleos Crédito directo De tú a tú Sí, sí Te lo damos Te lo damos Es bien fácil Tiene hasta 24 meses Tiene hasta 24 meses Para pagar Y sin inicial Señor, esto es de locura Solo en L&R Comercial Donde todos califican Bueno, pues gracias por esa recomendación Y ahora yo les recomiendo Escuchar a Raquel Ortega Quien tiene hoy el tema Veamos Muchas gracias Muchas gracias hermano Francis Fulvio Y a ustedes amables televidentes Por continuar con nosotros Los obispos dominicanos A través de la conferencia Espicopal Dominicana A ley de ocho días Para celebrar la independencia Nacional Y como ya es costumbre Elaborar estas cartas pastorales Pues la han hecho pública Y todos los medios Hoy la recogen Ustedes la pueden leer Completita A través de las plataformas digitales En esta carta pastoral No es para menos Esperar las reflexiones Sobre todo los temas Que entiende El Episcopado Dominicano Que deben preocupar A nuestro país Esta conferencia Del Episcopado Dominicano Integrado por los obispos Que ustedes están viendo En pantalla Y por supuesto El de esta diócesis De San Francisco de Macorís Ahí está Lo estamos viendo En la segunda fila De la derecha Hacia la izquierda Del televisor El número tres Si es lo contrario Sería el número cuatro En la segunda fila Lo estamos viendo ahí A nuestro obispo De San Francisco de Macorís Que pertenece A la conferencia Todos los obispos dominicanos Pertenecen a esta conferencia Episcopal La iglesia católica Enviando el mensaje Sobre todo para reflexionar De lo que insisto Entiende la iglesia Que debe preocuparnos A todos ¿En qué se basa En esta ocasión? Invita Como número uno Actuar apegado A la ética La responsabilidad De las funciones De cada quien Servidor público Servidor privado A pegarnos a la ética Porque entiende De que hoy día Hay muestra De todo lo contrario De que en nuestro país Lo que vivimos Es en un ambiente De desencanto social Dice Favoreciendo la violencia Y cualquier tipo De delito Y ese es un mensaje Que le dice En la conferencia Lo ha llamado Como un gris Una situación De un gris Mensaje episcopal Por la realidad En que estamos viviendo Hoy en día Hablan los obispos De que la impunidad Favorece A la pobreza Además Que la hace prevalecer Las irregularidades Los delitos Si no hay sanciones Aunque estén Estipulados En nuestro código En nuestras leyes Para castigo De la delincuencia Si no hay sanciones Y reina la impunidad Entonces Es como darle Un aplauso A lo malo A lo negativo Y lo promovemos Tenemos culpa Los medios En parte De promover A veces Conductas incorrectas De aplaudir Algunas cosas Y otras No Y otras Hacernos De la vista gorda Y también Por supuesto Entonces Los que están Llamados A sancionar La corrupción Se hacen De la vista gorda También Y no cumplen Con lo establecido Entonces Por eso Le preocupa Dice la iglesia Católica Además De que debemos Asumir Con urgencia El comportamiento Ético En la sociedad dominicana Para enfrentar El flagelo Y otras realidades Como el tráfico Y consumo de droga Además de la corrupción Las elecciones Para el 2020 La inmigración Entre otros Temas de interés Es importante Ver que la iglesia Se preocupe Cada vez más Y que aparte De emitir el mensaje Pues tiene que dar Un segundo paso Y trabajar Para ello Es también Acuñar El mensaje Que nos manda Nuestro Papa Francisco De salirnos De la zona de confort Y lanzarnos Hacia los lugares Vulnerables Hacia donde Los feligreses Hacia donde Los ciudadanos Necesitan De la mano No solamente De ese De ese mensaje De consuelo Y ese respaldo De como La iglesia Debiera ver a sus hijos Como un padre ¿Verdad? Hacia un hijo De darle un buen consejo Sino también De accionar En ese sentido Entonces Que le preocupe La corrupción Y que lo vea De cara A las elecciones Del 2020 Es también Interesante Ver ese interés Que ha marcado La iglesia Además Del tema De inmigración Que pareciera ser Como que estaba Apagada Que estaba Silente En ese sentido No se refería O se refería A poco A ellos Entonces ya Lo ha planteado En esta carta pastoral Que son los documentos Institucionales Hay algo muy Que me impresionó Sobre todo Porque La iglesia Hoy reconoce Y el pueblo Tiene que escuchar Bien Lo que está Reconociendo la iglesia Algo que nosotros Veníamos discutiendo Hace tiempo Dice La iglesia católica Reiteró ayer Que el gobierno Está en la obligación De aplicar Sin demora Y con seriedad Las leyes migratorias En el país Tomando muy en cuenta Es decir Hace énfasis En cuenta Las irregularidades Que se viven En la frontera Dominico-haitiana Y advirtió Que no es posible Una fusión de Haití Con República Dominicana Bastante claramente Es decir Que esto no es cuestión De que los binchos ¿Quién dijo Que se van Que están intentando Unir? Ya la iglesia Lo trató Como tema Y se lo está diciendo Al presidente Que tiene que dar Respuesta Este 27 de febrero Un mensaje Bastante claro Y que aplaudimos Y oiga Y oiga ¿Quién es que preside La iglesia nacional Aquí? ¿Cómo se llama? Osoria Osoria A quien nosotros Hemos dicho Que era la pieza Más importante Para el sistema Para el plan Que tenían Los Bichini Y el grupo De los Clinton Con el tema De la unificación Esto no es juego Y que bueno Que el episcopado En general Lo asume Eso indica Que ya se preocupó Por el tema Y que este es el documento Institucional Que marca La posición De la iglesia Católica Para nuestra República Dominicana Pero no No solo eso Sino que le preocupa Los altos índices De violencia El que te atraquen Para robarte un celular El que te maten Porque le rayaste Un vehículo Por una discusión De un paquete Señores Ver lo que pasó En el día de ayer De ese chofer De Caribe Con esa discusión Con ese motorista Y quitarle Arrancarle la vida Porque no somos capaces Ni siquiera De dialogar De dirimir Diferencia De forma inteligente Debe alarmarnos A todos Preocuparnos A que nivel Estamos nosotros De actuando Una sociedad Que aparentemente Todos los símbolos Que muestra Es de estar enferma Por mostrar Violencia Y en resumidas cuentas Resolver todo Con violencia Que resulta De ese hecho El chofer Tenía esa arma Ilegal Se supone Que la empresa A la que representa Caribe Tours No debe Proporcionarle Tampoco un arma Porque no No debiera Necesitarlo Porque se supone Que los códigos Y el protocolo Para conducir De manera correcta Y se supone Que antes de contratarlo Le hicieron una Investigación Unos estudios Una evaluación Si estaba En capacidad De llevar Y asumir Esa responsabilidad Además No solamente De saber conducir Sino tener Norma de cortesía De poder tratar A la gente Entonces Ver este ejemplo Este escenario En el día de ayer Que llevó A ese chofer A arrancarle la vida A ese moto Concho Que supuestamente Le amenazó Y demás Con romperle El cristal Y en una discusión Donde no debió Llegar a esos extremos Pues la iglesia Se está preocupando Bastante Y le urge En la forma De cómo tratamos El tema En la República Dominicana Y de cómo Muchos se hacen Indolentes A esto Provedirse La iglesia También le preocupa A las riñas Apasionadas E irracionales Una muestra De esto Lo ocurrido ayer Como ya Le he dicho Pero también El mensaje Episcopal Habla del tema De inseguridad Ciudadana Del temor De los ciudadanos Al salir a la calle Y no estar tranquilos Y eso de día Imagínese usted De noche Mucho más La inseguridad Se pone De manifiesto Y se refleja Como bajan El índice De afluencia De la gente A los diferentes eventos Sobre todo En hora nocturna Por el temor A que sean atracados Que sean asaltados Para robarles Lo que tengan O en el peor De los casos También Que mueran En esto Dice Y cito textualmente El mensaje De la carta pastoral Continuamos preocupados Por los intentos De legislar Contra el sagrado Derecho de la vida Y de sus orígenes La vida es un don supremo Es amenaza Desde el mismo Seno materno Amenazada Reiteramos Respeto A la vida humana En todas sus dimensiones Desde la concepción Hasta la muerte natural Del hombre Como de la mujer Es por ello Que rechazamos Toda forma de agresión A la vida Abortos Feminicidios Homicidios Suicidios Y dice la carta pastoral Urge crear conciencia En la población Sobre el respeto A la mujer A fin de disminuir El aumento incensante De los feminicidios Así que los obispos Creo que tienen Los pies Mejor Más puestos Hoy día En la tierra Que nunca Creo que no han dejado Un tema de interés De los dominicanos En esta actualidad Sin tocar En esa carta pastoral Entendemos Que el gobierno Que preside El presidente Me llegó a la cabeza El bolito Que quiere ser Danilo Medina Licenciado Danilo Medina Dios mío Cuidado Te traicionó Cuidado Te traicionó Te traicionó la memoria Porque posiblemente Hayan cosas muy similares No pero no puede ocurrir eso Porque el pueblo dominicano Tiene seguro Su memoria histórica Bastante reciente ahí Y no creo que cometas errores Tras otros errores Entonces Los gobiernos Tienen que asumir responsabilidad En ese sentido Para combatir Cada uno de estos flagelos Y el respeto a la mujer Debemos fomentarlo Desde cualquier instancia Y sobre todo De disponer Un presupuesto mayor Amplio A través del Ministerio De la Mujer Para aplicar Las correctas Políticas públicas Que funcionen Porque las actuales Han quedado muy cortas Y no han funcionado Y el respeto A la vida fundamental De hacer conciencia En ese sentido De que la vida Es un don de Dios Así como dice La carta pastoral Y prestada Y que no debemos Amenazar con ella De ninguna manera Esta carta pastoral Dicen los obispos Que señalaron Todos estos males Además tocan El tema del narcotráfico La trata de personas La explotación laboral No se quedó Ninguno de los temas Fundamentales Además enfrenta Otros temas Como además Los presupuestos Para la ley De fusión pública Dice la carta pastoral En ese sentido Además Reclama solidaridad De la comunidad internacional Con el tema Haitiano Fue Ha sido De las cartas Más completas Que he podido leer Sobre todo Con ese mensaje Que le hace un llamado No a rescatar Los valores Porque entiende Que los valores No es que se han perdido Es que a veces Como que no Lo dejamos guardado Dice que asumamos Textualmente La tarea de vivir Y educar De acuerdo a la ética Con los valores De la honestidad Equidad Verdad Trabajo Responsabilidad Respeto Solidaridad Fraternidad Justicia Hospitalidad Y amor A la familia Son parte Insisto Toca estadísticas La carta pastoral Que los recuerda Sobre todo Recuerda una estadística Importante De mantener Sobre todo Todos los bajos índices Aquí en materia De la participación De los jóvenes En la política Dominicana Toca índices También de la pobreza En cómo andamos Y invita A los jóvenes A involucrarse A la política Y al mundo laboral Para cambiar La realidad En que vivimos Entiendo No Es Es De la carta pastoral Más completa Que ha podido elaborar En esta ocasión En la conferencia Del episcopado Dominicano Tocando los puntos Neurales Que nos están afectando Creo que El presidente Danilo Medina Está combinado Para el 27 de febrero A tocarlo Y a dar respuesta A cada uno de ellos Así que aplaudo La correcta decisión De la iglesia De poner bien Pues De hacerlo Y ponerlo Y manifestar Que tiene los pies Bien puestos En la tierra Gracias por la atención En el whatsapp Domingo Hernández Nos escribe Previo a domingo Está un número Que termina 0414 Dice Buen día Por casualidad Ustedes tienen Información del accidente De ayer Donde hubo Un muerto Tienen que especificar En que zona De donde nos están hablando Para poder responder Domingo Hernández Del Siluelillo Manda la foto De esta bebé Miren que hermosa Con cartera La nieta De Minguiche Dice domingo Que le hagan Favor de felicitar Que cumplió Tres años Nathalie Hernández Nathalie Un abuelo Culeco Una princesa Modelo Princesa Un abuelo Culeco Míralo ahí Julio y de cumpleaños Hoy Rosani Bello Holguín La esposa del doctor Rodríguez Ah Pero que bien Al doctor Rodríguez Ahí está la esposa Rosani Bello Holguín De cumpleaños Felicidades Así que muchas felicidades Para ella Que la pasen muy bien Doctor El bicocho El regalo No se pierden eso Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más Aquí en la mañana Bueno gracias por continuar con nosotros Aquí en de mañana La comunidad de Villaverde Está protestando en este momento Por unas reivindicaciones Que entiende Que necesita El presidente de la junta de vecino Edito Hernández Nos habla Vamos a escucharlo Muchísimas gracias En este momento Nos encontramos en Villaverde Aquí en San Francisco de Macorís Donde se lleva a cabo Una manifestación En demanda De varias reivindicaciones Vamos a hablar Con el presidente De la junta de vecinos De este sector Edito Que es lo que está pasando aquí Que sucede Mira los que está pasando Ya ustedes pueden ver El llamado a paro Que nosotros llamamos Martes y miércoles Ustedes están viendo Iniciando el día Se está cumpliendo En un 98% En esta comunidad Debido a la promesa Que el gobernador Y el alcalde Han manifestado En esta comunidad Porque ellos Nos han manifestado A nosotros De que se va A iniciar El proyecto Y nosotros Venimos manifestándole Hace seis años A ellos De que todo Es un foco De contaminación Lo que tenemos En nuestra comunidad Ya tú puedes ver Las calles Puedes ver Toda esa contaminación Nosotros estamos Viviendo inhumanamente En esta comunidad Nosotros estamos Caminando encima De la SF Cali Y todo un foco De contaminación Tú puedes ver Se está cumpliendo En un 98% El llamado a paro Que nosotros llamamos La escuela No está funcionando El Conani tampoco El Cafi tampoco La policlínica tampoco Ni la otra policlínica De la hermana Mirabal Nosotros Lo que le exigimos Al gobernador Que cumpla con su promesa Que suba A cumplir La promesa Que él nos prometió A esta comunidad O si no de lo contrario La lucha Vendrá más fuerte En los próximos días Bueno Si no nos cumplen Nosotros Lo vamos a extender Por tres o cuatro días más Ahí escucharon ustedes Al presidente De la Junta de Vecinos De este sector De Villaverde Aquí en San Francisco De Macorís Donde hoy Iniciaron un paro Demandando La reparación De muchas calles El arreglo De la cloaca Entre otras Demanda En este sector Es todo lo que tengo Hasta el momento Más adelante Continuaré Llevándoles a ustedes Cualquier incidencia De lo que ocurra En esta variada Aquí en San Francisco De Macorís Ahora pasamos Con ustedes A los estudios Muchísimas gracias Robinson Polanco Por este pequeño reporte No es solamente Villaverde Todo San Francisco De Macorís Sin cloaca Ha colapsado El que hay viejo Y mira Pero toda esa parte alta Y la parte norte Y toda la que baja Río Jaya No hay cloaca Mira te voy a decir algo Y Con la desafortunada Situación De que moradores Del entorno De la vía férrea Y de la Y de la planta de tratamiento La que tenemos Cuyos productores De esas tierras En ocasiones Le han creado huecos Roptura A la tubería principal Sí ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí Y también la antapona Para coger el agua Para mojar la finca Es decir Que tenemos Unos reclamos Y a la vez Una inconducta Que nosotros tenemos Que ponernos de acuerdo Porque la verdad Es que si Se le exige a la autoridad Una solución Que uno o dos Desaprensivos Teniendo conocimiento De que lo están haciendo mal Y que causan un problema Lo hacen Y la comunidad Sabe quienes son Y no lo denuncian Prefieren entonces Reclamar Reclamar Pero aquí es un asunto De todo Esto no es solamente De las autoridades Cuando nosotros exigimos Así es Ahora Te fijas en la diferencia Que cuando se cometen Falta por parte de ciudadanos Que crean una situación En el sistema cloacal Lo conectan De las aguas indebidamente Lo conectan Hasta en áreas Como si fuera En la ruta del basudero Allá van a parar Caco de gallina Y de cosas De ahí del mercado Sí Bueno Tenemos un contacto Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Salud Bien Saludos Buenos días Le habla Esther Vargas Hola Hola señora Vargas Gracias Me identifico Para que me permita Expresar una situación Que me sucedió El domingo en la noche Bien Adelante Saliendo de Eucaristía En catedral Con mis niños Me dirijo En la restauración cercana A comprarle Un pedacito de pizza Cuando nos montamos Al vehículo Todos los parqueadores Que siempre están En la zona Nos dicen Nos dicen que le demos Algo Le damos Al que primero Se presentó Cuando nos parqueamos Pues almano un pleito Entre los dos Porque los dos Quieren Y lamentablemente Lo que mis hijos Te voy a decir Te voy a decir algo No es el primer caso La fiscalía Ha debido de poner Atención a esto Junto al ayuntamiento Estos muchachos Se están saliendo Del control Debe haber sanciones Y debe tener Una regulación Porque fíjate Porque fíjate una cosa La misma iglesia Se va a afectar Si los niños No quieren ver No quieren ir a esa zona No Yo me imagino El trastorno psicológico Que deben tener Esos niños De ver esas escenas Hacemos el llamado De violencia Además de las palabras OES Que pudieron lanzar ellos Así que atención A las autoridades Y lo vamos a tratar Como tema No es la primera vez Esto se repite Una y otra vez A diario Todos lo vivimos Ayer mismo yo Había uno que quería Que le dieran Obligatoriamente Porque se ponen todos Se aglomeran Hacia ti Y se pelean entre ellos Quien es que va a cuidar El vehículo Como si estuvieran obligados Si uno le hubiese pedido Ese servicio Hay que regularizar eso Atención Cambiamos de tema Radicalmente Porque damos seguimiento Al caso Que está viviendo La justicia El alcalde De San Francisco Macorís Y comunicador Alex Díaz Paulino Entonces En ese sentido Tenemos algunas Declaraciones El caso de juicio Sobre el caso De juicio de fondo A qué distancia A qué tiempo Lo han reenviado Vamos a enterarnos Adelante El caso de juicio de fondo Gracias. 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 Si quieres verte bien y también sentirte bien, cuidar tu vista óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, los mejores lentes, las mejores marcas nacionales e internacionales, igual que los profesionales que te atienden a ti, atenciones exquisitas, análisis de la vista gratis, montura de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien. Gracias. 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 Estamos de regreso mañana en otra entrega de su programa de mañana. Gracias por su compañía, por su fidelidad. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.